Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, un libro por día, y voy a compartir contigo todos los días, sin excepción alguna, cada uno de estos libros. Los conocimientos aprendidos para que tú puedas implementarlos en tu vida. ¿Por qué hago esto? Por dos razones muy simples. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y esto quiere decir que mientras más aprendamos, más fácil va a ser para nosotros encontrar soluciones, tomar decisiones y lograr resultados en nuestra vida. Tú sabes que una de las grandes cosas, una de las grandes pasiones de mi vida es precisamente tener lo óptimo en cada ocasión en mi vida. Y siempre encontrar las mejores respuestas para todas las preguntas que tengo. En negocios, en desarrollo personal, en marketing, en espiritualidad incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que leemos. Y voy a tener el reto durante los próximos mil días de leer cada día un libro y compartirlo contigo. La segunda razón por la cual te lo estoy haciendo este reto y es aún más importante para mí, es que quiero inspirarte a ti. Quiero inspirar a millones de personas a que logren resultados extraordinarios. A convertirse en súper logradores, a tener una disciplina suprema, una disciplina extrema. No voy a estar 7 días, 14 días, 21 días contigo. Voy a estar mil días. Hay quien dice que te apoya y está 2 días, 5 días, 10 días contigo. Yo estoy mil días contigo todos los días frente a ti, transmitiéndote mi energía, transmitiéndote mi pasión, demostrándote mi compromiso para que tú, son las dos cosas que te pido, primero que nada, me acompañes en este viaje y te conviertas también en leyenda, te conviertas también en historia, en una persona con una determinación férrea para conseguir absolutamente todo lo que tú quieras en tu vida. Y es por eso que te pido que además de acompañarme en este viaje, tú también hagas una actividad durante mil días. Porque hay personas que hacen cosas extraordinarias una vez en la vida y hay otras que hacemos cosas extraordinarias todos los días, para siempre en nuestra vida, sin importar lo que pase frente. Y la segunda cosa que te pido, como siempre en el Club de la Mente, es que compartas nuestras transmisiones porque mientras las compartas, mejor te haces tú, mejor nos haces a todos, hacemos leyenda más grande. ¿Por qué? Porque queremos llegar a millones de personas y si tú compartes, haces que este mensaje llegue a otras personas. Con una persona, con diez personas, con cien personas, con mil personas que alcancemos cada día, durante mil días va a ser extraordinario el resultado que vamos a tener. Así que con esto comenzamos con esta transmisión el día de hoy, Cómo ser feliz diariamente, hablando del libro de la brevedad de la vida de Lucio Aneo Seneca, uno de mis grandes, no le voy a llamar mentores, una de mis grandes figuras, no le voy a llamar figuras, uno de mis grandes ídolos con respecto al estoicismo y la filosofía de cómo vivir feliz, de cómo lograr resultados extraordinarios y de cómo ser leyenda. Como dicen por ahí, espérense al final de la vida, ahí haremos cuentas, a ver quién logró más resultados, a ver quién aportó más a la vida de otros, a ver quién hizo más con los recursos que tenía en su vida y quién desperdició más todos los fabulosos recursos que recibimos o que obtuvimos en nuestra vida. De eso habla este libro de Lucio Aneo Seneca. Si tú quieres aprender a ser feliz diariamente para siempre, por el resto de tu vida, sin preocuparte absolutamente de nada, sino más bien actuar de una manera determinada y clara, paso a paso, siempre en tu vida, entonces tienes que ver esta transmisión, tienes que quedarte de inicio a fin. Y antes que nada, déjame tus comentarios, como ahí dice Alan Ramírez, ¿de dónde nos estás viendo? ¿Qué es lo que has aprendido del Club de la Mente? ¿Si estás listo o lista para seguir durante los próximos mil días conmigo? Y sobre todo, si te gustaría ser feliz diariamente. Mientras más comentarios me dejes, más me aportas a conocerte un poco más. Yo leo todos los comentarios al terminar las transmisiones, respondo si es necesario responder. Además de esto, ustedes son mi inspiración. Y finalmente me aportas mucho más porque estás interactuando conmigo, estás siendo parte de esto que es el Club de la Mente, estás haciendo historia conmigo. Y si quieres ser feliz, déjame tus comentarios, porque hoy te voy a compartir realmente cómo utilizar el tiempo, cómo utilizar la vida para obtener mejores resultados, para ser mucho más feliz. Como te dije hace un momento, a todos nos son dados recursos, o todos recibimos recursos, o todos simplemente tenemos recursos, y ya nacemos con recursos, con entendimiento, con inteligencia, con habilidad para hablar en público, con habilidad para conectar y comunicarnos con otros, para caer bien, para conciliar con otros, con habilidad para tener grandes ideas, con habilidad para trabajar todos los días, con un gran nivel de estamina, con habilidad, no sé, diez mil habilidades que todo el mundo tiene, pero no todos las aprovechan, algunos las utilizan en ocios y deleites, lo cual, según Lucio Aneosénica, y personalmente te digo exactamente lo mismo, es desperdiciar completamente la vida. Y te voy a comentar cómo tú puedes aprovecharla y ser feliz todos tus días, y sobre todo, voy aquí a hacer algo muy interesante, y es mostrar y revelar cómo es cierto lo que te estoy diciendo, y cómo algunas personas que están desperdiciando sus recursos, realmente son personas infelices y desdichadas, y cómo tú aprovechando tus recursos y avanzando en tu vida, mejorando cada día, yéndote a dormir un poco más inteligente, un poco más capaz, un poco más sabio, puedes llevar una vida feliz, una vida extraordinaria, una vida memorable, una vida que merece la pena ser vivida. Una vez más, te pido que me dejes tus comentarios para saber dónde estás, qué has aprendido del Club de la Mente, si vas a estar en este reto, y, sobre todo, si quieres ser feliz. Comencemos entonces hablando de este libro de la brevedad de la vida, de Lucio Aneosénica, realmente es un ensayo clásico de Sénica, Sénica es el principal exponente en toda la historia de la filosofía del estoicismo, todos saben que es mi filosofía personal de vida también, y Sénica, básicamente, ¿qué te puedo decir de él? Realmente impresionante este libro de la brevedad de la vida, habla de por qué debes estar todo el tiempo atento al tiempo, y cómo aprovechas o desperdicias tu tiempo en la vida, a quién le estás cediendo tu tiempo, a quién le estás cediendo tu vida, y no desde un punto de vista romántico, sino desde un punto de vista productivo, a quién le estás dando las oportunidades que tienes todos los días de aprender, de mejorar, de avanzar, y por qué lo estás haciendo. Bueno, muchos se quejan de su corta vida, y el tiempo que tenemos realmente no es corto. ¿Qué dice Katy? Es extraordinario, me encantan todos los libros, estaré hasta el reto final, muchísimas gracias chicos por sus comentarios, Leopoldo también, saludos para ti. Entonces, el tiempo que tenemos en esta vida no es corto, empleándolo bien se pueden ejecutar cosas muy grandes, pero los que emplean mal su tiempo están perdiendo la vida, entonces, ¿qué pasa con todo esto? El tiempo que tenemos no es corto, como alguien dijo en alguna ocasión, una vida es corta, pero si se vive bien, una vida es suficiente. ¿Qué es lo que te voy a enseñar en esta transmisión? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Cuál es mi reflexión? Que viene del libro de Seneca, vive bien tu vida, vive la grandiosa, y no con placeres y deleites, no con ocio, porque eso es una demostración de infelicidad, y ahorita te voy a demostrar cómo esto es cierto, pero el que se le pasa en ocio y deleites, no lo ocupa en loables ejercicios, conocemos que se le fue la vida sin saber que caminaba, hay miles de personas que pasan su vida y no saben que estaban avanzando, no saben que estaban caminando, literalmente yo les llamo como zombies, que no saben lo que están haciendo con su vida, incluso personas con grandes resultados, que no saben lo que, que no están disfrutando la vida, incluso personas que piensan que están disfrutando la vida, que por ahí, cuando se van a acostar, y es un mensaje que no lo he escuchado de ningún lado, pero lo he dicho muchas veces, si tú te vas a acostar, tú sabes, tú sabes, si eres realmente una persona que está dando el máximo de sus recursos, que está aprovechando al máximo todo lo que tiene, y que realmente es feliz, o no es feliz, demasiado importante lo que te digo, muchas gracias chicos por comentar, por compartir esta transmisión, porque llega el mensaje a muchísimas más personas, esto es lo que queremos, llegar a millones, impactar a millones, y que tú también hagas historia y hagas leyenda, como te decía entonces, hay personas que se van a dormir, y saben que no son felices, incluso que piensan que sí están aprovechando sus recursos, que piensan que sí son felices, pero no lo están haciendo, tú sabes quién eres, tú te reconoces, y tú lo sabes, solo tú lo sabes, tú me puedes engañar a mí diciendo si soy feliz, tú me puedes engañar a mí diciéndome si estoy aprovechando mis recursos, mira todo lo que he logrado, pero a ti, cuando te vas a dormir, solo, sola, sabes si estás aprovechando tus recursos, sabes si eres feliz, sabes si estás dando lo máximo, o no lo estás haciendo, si vamos avanzando entonces, nuestra edad tiene mucha latitud para quienes usamos bien de ellas, nuestra vida tiene mucho largo, por así decir, para quienes aprovechamos de ella, que dice Marín, muchas gracias por tus consejos, donde estoy aplicando mi vida, muchas gracias Dios te bendiga, muchísimas gracias a ustedes, ustedes son mi inspiración, para eso lo hago, realmente aquí lo único que quiero demostrar, es que si alguien normal como yo, todos los días, sin importar problemas, sin importar de que no tenía donde dormir, y puso una casa nueva, sin importar de que está buscando todo el tiempo, nuevas oportunidades, nuevos negocios, que recibe 20 y más al día, sin importar que tiene 10 mil empleados, algunos no funcionan bien, otros funcionan bien, y es toda una locura, hace el club de la mente, todos los días, durante mil días, que es una porción de su vida, y después de eso, demuestra al mundo, como si se pueden lograr los resultados, ustedes son mi inspiración para eso, pero sigamos avanzando entonces, larga es la vida, si la sabemos aprovechar, si la sabemos disfrutar, si sabemos mejorar y avanzar todos los días, que necesitamos entonces, aprender a avanzar, todos los días, con paso firme, aprender a enfocarnos, en ser mejores, porque eso es lo que nos conlleva felicidad, a los seres humanos, pero cuántas veces, has desaprovechado tu tiempo, y ahí quiero que me dejes un comentario, si tú alguna vez, has desaprovechado tu tiempo, si tú alguna vez, no lo has utilizado, al máximo, para avanzar, para mejorar, para cambiar, para construir, déjame tus comentarios, en qué has desaprovechado tu tiempo, en qué has dejado, de utilizar tu tiempo, de la manera correcta, y cómo puedes aprovecharlo más, y sólo te pido, que me dejes tus comentarios, porque si tú me dices, no, no, yo lo voy a hacer en mi casa, después, en un papel, no lo haces, no lo haces, hazlo ahora, y dime, ¿has desaprovechado tu tiempo, sí o no? y en qué lo has desaprovechado, y cómo vas a hacer, para empezar a aprovecharlo mucho más, esto es importantísimo, ¿cuántas veces lo has pasado, quizás en charla social, en asuntos que, ¿qué dice Marilín? Un reto durante los siguientes mil días, wow, muchas gracias por eso, felicitaciones para ti, y espero que estés con nosotros, hasta el final, compartan mis transmisiones, porque queremos llegar a millones, queremos inspirar a millones, ¿qué dice Miguel Ángel? Gabriel, me gusta mucho lo que transmite, espero aprender más de ti, muchas gracias para todos ustedes, entonces, ¿cuántas veces lo has pasado, tu tiempo en la charla social, en las fiestas, en las prácticas innecesarias, en la imaginación, en los sueños, en la ociosidad, te puedo decir, y aquí es donde te voy a demostrar eso, la ociosidad, es una gran demostración, de infelicidad, porque los seres humanos, estamos hechos para crear, estamos hechos para producir, estamos hechos para hacer cosas, o más que estamos hechos, existimos aquí, ya sea que venimos de los extraterrestres, o de lo que sea, para hacer cosas, hacemos cosas, tenemos manos, y para qué sirven manos, para hacer cosas, no para el ocio, entonces, qué interesante, qué poderoso, es utilizar tu cuerpo, para hacer cosas, tu voluntad, para hacer cosas, y mejorar cada día, quien no, fíjate, qué interesante indicativo, el que te voy a comentar ahora, quien no utiliza, su mente, y su cuerpo, para hacer cosas, y producir constantemente, y prefiere el ocio, es una persona infeliz, sencillamente, así es, ¿me entiendes? Muy claro, lo que te estoy diciendo, ¿cuál es la causa, de actuar entonces, como muchos, como zombie, como si fueras a vivir para siempre, ¿por qué hacen eso? De gastar el tiempo, como si fuera ilimitado, y abundante, imaginando que vas a vivir, 50, 60, 70, 80, 90 años, y guardarte lo mejor, para el final, hay muchas personas, que viven así, como si fueran a vivir para siempre, y dicen, no, 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 pero es que cuando sea grande, yo voy a hacer esto, cuando sea adulto, voy a ser empresario, cuando sea grande, voy a tener millones de dólares, pues te digo algo, ya eres adulto, ya eres hombre, ya eres mujer, ya creciste, ya puedes empezar a tener, ya puedes darte permiso, para hacer las cosas, no tienes que esperar a nada, para hacer la vida real, y para empezar a disfrutar tu vida, y para empezar a construir, y para empezar a avanzar, que dice Alejandra, me inspiras, y eso hace, que deje el ocio de lado, y me hace levantar cada día, con más y más energía, eso es lo que hago chicos y chicas, lo siento mucho, y aquí no quiero comentarlo, de una manera, no sé, como pomposa, pero si quiero decirte algo muy claro, y eso es lo que hago, la persona que se reúne conmigo, la persona que se junta conmigo, lo que hace es convertirse, en una persona con energía extraordinaria, una persona que quiere estar produciendo, que quiere estar avanzando, que quiere estar mejorando, porque ese soy yo, y eso es lo que te apoyo a hacer, a que todo el tiempo, quieras avanzar, y mejorar, y ser, ir hacia adelante, y eso es lo que puedo ofrecerte, lo que puedo proponerte, en el club de la mente, que cuando termines el reto, de los mil días, junto conmigo, nunca nadie te va a detener, no va a haber ningún tonto, que te diga, no, tú no puedes, o eso está muy difícil, o eso cuesta mucho dinero, vas a poder hacer lo que quieras, ¿por qué? porque me ves a mí todos los días aquí, sin importar lo que pase, si cae nieve, si no hay internet, si no tengo donde dormir, lo hago, lo hago, realidad, ¿qué dice Hélder? en verdad lo estoy viviendo, saludos chicos, muchísimas gracias, ustedes son mi inspiración, y lo saben, ¿qué más? preparan su vida, para hacer grandes acciones, cuando estén listos, es que yo cuando esté listo, voy a empezar, cuando esté listo, y así se les pasa la vida, dijo John, creo que John Lennon, en alguna ocasión, la vida es lo que pasa, mientras estoy planeando, ¿qué dice Marisela? larga es la vida, si la sabemos aprovechar, muchísimas gracias, por sus comentarios, ¿qué más? ¿cuánto tiempo has dado a los demás, y cuánto tiempo te has dado, a ti mismo, o a ti misma, la mayoría les ha entregado la vida, a los demás, a los conceptos, a sus deseos, a aprender, a quejarse, a pelear con otros, a Hollywood, y a las compras, y se ha quitado la vida, a sí mismo, chicos y chicas, piensa entonces en eso, en qué has ocupado tu tiempo, cómo lo has aprovechado, o cómo lo has desaprovechado, y cómo puedes empezar a aprovecharlo, porque el ser humano es feliz, cuando crea, cuando hace, cuando construye, cuando vive, no necesariamente, cuando hace lo que dice Hollywood, comento mucho eso de Hollywood, pero es porque es simple, tú lo que necesitas es, hacer las cosas que tu corazón desea, pero lo que tú deseas realmente, ¿qué dice Andrés? esto será la guerra de los mil días, con nuestros egos, gracias, sí, por supuesto, aquí hay muchas personas, a las cuales no le agrada, la forma en la cual me comunico, en las que les comento a ustedes, pero sabes por qué es, es porque muchos, no quieren escuchar la verdad, muchos no quieren escuchar, que les digan, hey, no estás haciendo las cosas, no estás trabajando todos los días, no estás construyendo tu imperio, solo dices que quieres hacer imperio, dices que quieres hacer negocios y dinero, dices que quieres tener una vida extraordinaria, y no haces una vida extraordinaria, lo que haces es normal, lo que haces es peor que lo normal, lo que haces es mediocridad, entonces, no estás construyendo tu vida, y eso es el club de la mente, es un reto estoico, es vivir la vida de una forma extraordinaria, es hacer lo que todo el mundo le parece ridículo, porque ellos se consideran ridículos, una persona que no está dispuesto a esforzarse, y dice, no es ridículo lo que haces, ellos piensan que son ridículos, por eso no lo hacen, por eso no son capaces, solo hablan, tú conmigo vas a hacer un cambio distinto, ¿qué dice Raquel? gracias por sacar ese tiempo para motivarnos, y más iniciando un nuevo año, muchísimas gracias, quédense en el reto, compartan las transmisiones, si están agradecidos realmente, compartan las transmisiones, todas las veces que vean una transmisión, queremos llegar a millones, ¿qué más dice por aquí? no juzgues, pues, esto me encantó, esta parte, porque hay muchas personas que me dicen, sobre todo, yo soy consultor de negocios, apoyo a empresas, y a negocios a crecer, he vendido 10 millones de dólares por internet, y seguimos haciendo todo el tiempo, más negocios, y más oportunidades, y muchos conmigo me dicen, pero ¿cómo puedes haber vendido 10 millones, si tienes 25 años? yo les digo, porque he trabajado, porque, he trabajado, porque he aprendido muchas cosas, y sencillamente así es, entonces, interesante, porque eso para muchos es desagradable, no deberían de, no debería haber alguien de 25 años, que vengan a dar 10 millones, me dicen, no, 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 es que no es posible, etcétera, 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 no, no, es que tienes que vivir más, es que tienes que aprender más, etcétera, etcétera, y es, por ahí es cierto, ¿sabes? pero mira lo que dice Seneca, uno de los filósofos más respetados, de todos los tiempos, no juzgues pues, que alguno ha vivido mucho, por verle con canas y arrugas, que aunque han estado mucho tiempo en el mundo, no han vivido mucho, imagina un barco que estuvo en tempestades, navegando de un lado a otro, pero en un mismo paraje, padeció mucho, pero no navegó mucho, entonces necesariamente no significa el hecho de que tú tengas muchos años, que tengas mucha experiencia, que tengas mucha vida, que hayas sido muy feliz, ¿sabes? que sí significa que tengas mucha experiencia, que hayas hecho muchas cosas, eso sí significa que tengas mucha experiencia, por ejemplo, en el ámbito de negocios, algunos me dicen, no, no, es que nosotros tenemos 20 años en el mercado, pero ¿qué has hecho? nosotros tenemos 40 años en el mercado, y tú ni habías nacido, me dijo alguien una vez, y yo le dije, ok, ¿cuánto has vendido en esos 40 años? no había vendido un millón de dólares en 40 años, entonces, ¿para qué le sirve estar 30 años en el mercado? si no ha vendido 10 millones de dólares, yo tengo 5 años, 8 años en el mercado, y he vendido 10 millones, entonces, ¿qué? ¿sí? lo mismo en el ámbito de desarrollo personal, algunos me dicen, no, no, es que la edad te da la experiencia, y puede ser por ahí cierto, yo no estoy en desacuerdo con eso, que la edad te dé la experiencia, pero las experiencias te dan la experiencia, ¿sí me entiendes? una cosa es, la edad te da la experiencia, y la otra es, las experiencias te dan la experiencia, ¿qué dice Andrés? repítela, ¿qué quieres que repita? todos los días subimos nuestras transmisiones a YouTube, para que puedas, mira, esto es en vivo totalmente, para que puedas verlas, y repetirlas todas las veces que quieras, en YouTube, y aquí en Facebook queda, entonces, ¿qué te decía? las experiencias son las que te dan la experiencia, ¿qué persona tiene más experiencias? ¿la que ha vivido más tiempo, o la que ha vivido más experiencias? déjame tus comentarios, para saber tu opinión, no todos van a estar de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo conmigo, las personas que tienen más experiencias, son las que han vivido más tiempo, o las que han vivido más experiencias, por ejemplo, nosotros en negocios, hemos hecho más de 150 negocios, en 32 industrias diferentes, creo que tenemos cierta experiencia, en ese ámbito, en asesorar empresas, en ayudar a vender mucho más, en consultoría, para que negocios digitales, y fuera del internet, tengan un panorama de marketing claro, etcétera, etcétera, en el desarrollo personal, si todos leemos todos los días un libro, por ejemplo, si ustedes conmigo leen todos los días un libro, y en mil días han leído mil libros, dime, ¿quién tiene más conocimiento? conocimientos, por ejemplo, en este caso, una persona que tiene 60 años de vida, o una persona que ha leído mil libros, y una persona que no ha leído ni mil libros, ¿quién tiene más? Si me das cuenta, si te das cuenta de todo lo que te digo, y de cómo tiene toda la razón, eso yo le llamo sesgos cognitivos, o sea, conoce normalmente en lógica como sesgos cognitivos, y es el hecho de pensar, y observar algo, y juzgarlo de mala manera, lo que yo te digo, es la manera correcta de pensar, pero bueno, sigamos avanzando, con respecto a esta tan importante filosofía, que es el estoicismo, y esta tan importante manera de ver las cosas, que es la brevedad de la vida, aprovecha tu tiempo al máximo, porque el tiempo corre, sigue y avanza, no toma posada, no toma descanso, tú sigues avanzando todo el tiempo, no hay agua por ahí, no, no tengo agua, no importa, ese es el reto, sin agua sigo hablando, pero bueno, contra las pasiones, hay que pelear con ímpetu, y no con sutileza, ahuyentar el escuadrón de los afectos, no con pequeños golpes, sino con fuertes encuentros, porque para deshacerla, no bastan pequeñas escaramuzas, sino heridas que corren, que dice, ya es grande, y ya sabe lo que hace, la gente de 80 años quebradas, creo que no hacen lo que, no saben lo que hace, muchísimas gracias Andrés por el comentario, te agradezco que leamos juntos algo de PNL, muchísimas gracias Rafa, tengo varios de PNL, pero vamos a leer seguramente más, de este tema, entonces, esto me encantó, ahuyentar el escuadrón de los afectos, quieres ser extraordinario, quieres ser fascinante, quieres ser espectacular en tu vida, quieres construir dureza en tu vida, necesitas sacrificar cosas, si, necesitas estar dispuesto, hoy que día es miércoles 28, que puedo estar haciendo de fiesta, seguro no, o tomando algo, o calle a la calle, o vacacionando, o no sé, lo que sea, que haga la gente, normal, y que hago, inspirar personas, todos los días, y cuando termino cada transmisión, ahorita mismo, y esto lo grabo ahorita, para que tú veas, que va a pasar en seis meses, que va a pasar en un año, que va a pasar en tres años, que va a pasar en cinco años, que va a pasar en diez años, que va a pasar en cincuenta años, de trabajo y esfuerzo duro, que crees que va a pasar, entonces, esa es la motivación, que requieres tener todos los días, y construir todos los días, hay personas que te dicen, yo voy a estar contigo, y, y tengo algo extraordinario, que te va a transformar, mañana, que dice, sugiero lecturas acerca del apego, muchísimas gracias, Jessy, vamos a estar hablando de eso también, psicología un poquito, pero hay personas que te dicen, yo te voy a transformar mañana, ¿cómo te voy a transformar mañana? yo te transformo todos los días, todos los días estoy contigo, hoy, mañana, pasado, mil días, una porción de tu vida, entonces, tú necesitas hacer lo mismo por ti, todos los días estar contigo, todos los días motivarte, todos los días avanzar, y en el Club de la Mente hacemos eso, hola José, qué bueno que estás por aquí, sigamos avanzando entonces, ahuyentar el escuadrón de los afectos, si, si tienes que sacrificar cosas, para lograr resultados, si no, no vas a lograrlos, alguien te dice, hey, yo puedo tenerlo, y hay una filosofía muy clara, que salió hace poco, que me encanta la verdad, yo la sigo, pero no es cierto, en todos sus aspectos, y es la de T. Hart Becker, que dice, los secretos de la mente millonaria, si lo has leído, si te ha gustado, los secretos de la mente millonaria, un libro súper recomendado, de mi parte, no lo hemos hecho todavía, aquí en el Club de la Mente, seguro lo haremos, pero este libro dice algo, y dice, si yo quiero tener, un carro del año, y además quiero tener, una ropa de X marca, yo puedo pensar, en abundancia, y tener las dos cosas, puedo tener el carro, y puedo tener la ropa, ahora te digo, si eso es cierto, me encanta pensar de esa manera, pero no es así siempre, sencillamente no es así, quiero tener algo, debo dejar otra cosa, ejemplo, quiero estar limpio, debo bañarme, y dejo la suciedad, si me entiendes, quiero tener, un cuerpo extraordinario, quiero, debo, hacer ejercicio, y dejo la comida chatarra, ves la lógica que tiene, cuando alguien te dice, puedes tener, las dos cosas, está pensando, de una manera facilista, que dice Andrés, hemos cambiado de novio, es más rápido, creo que no te olvidaremos, ser hermano, claro que sí, por supuesto, aquí estamos para servir, para apoyar todos los días, entonces imagínate, quien dice, puedes tener todas las cosas que quieras, sí, sí, es cierto, es cierto que puedes tener todas las cosas que quieras, pero no tiene sentido, no tiene lógica, quieres algo, tienes que sacrificar otra cosa, que estás dispuesto a sacrificar, para lograr lo que quieres, que estoy dispuesto a sacrificar yo, para que nos convirtamos, tú y yo en leyenda, estoy dispuesto, a hacer todas las noches, la lectura de un libro, aunque esté cansado, enojado, lo que sea, y encontrar la respuesta para ti, de conocimientos, de negocios, de marketing, de mil cosas, que dice Jesse, estoy más cerca de ti, que de muchos de mis familiares, es que eso es lo que quiero, crear una super familia, de super logradores, que pasa cuando yo voy a Colombia, ahí me conocen, y me apoyan, y yo conozco, y yo apoyo, y que pasa cuando yo voy a México, ahí me conocen, y me apoyan, y yo me conozco, y yo apoyo, y que pasa si voy a toda la Latinoamérica, y a toda Hispanoamérica, y sucede eso, eso es lo que quiero, y es la manera correcta, de transformar, Martín, si buenísimo cambiar los patrones, sobre el dinero, que más decimos por aquí, ocupación ociosa, hay personas que, estar ocupado, no significa vivir, hay que hacer cosas importantes, significativas, y valiosas, anota eso de verdad, estar ocupado, no, definitivamente, no significa vivir, entonces necesitas enfocarte, en las cosas correctas, porque hay personas, que están ocupadas, pero no están avanzando, hacia sus metas, ejemplo de esto, ya muy común, es yo tengo un empleo, y quiero ser empresario, entonces, ¿cómo estás avanzando, hacia tus metas? si tienes un empleo, y estás aprendiendo ahí, además estás ahorrando dinero, ah, perfecto, pero qué tal, si tienes un empleo, y te sientes mal ahí, no, entonces no estás avanzando, hacia tus metas, estás teniendo, una ocupación ociosa, según, Seneca, porque estás haciendo, y haciendo, y haciendo, pero no estás avanzando, a ningún lado, muchísimas gracias Julio, por compartir, ya saben, que todos los que comparten, mis videos, pueden tener acceso, a cualquiera, de mis cuatro libros, que he escrito hasta ahora, cuatro libros, pueden tener acceso, a cualquiera, uno de ellos, por compartir, gratis, no tienen que pagar, son digitales, estoy sacando, por sacar más libros, doce libros, en este año, así que prepárense, tengo una conferencia, y unas cosas, pero bueno, entonces ocupación ociosa, enfócate, en las cosas valiosas, en tu vida, si quieres ocuparte, y vivir una vida grandiosa, analiza, siéntate, qué es importante, en mi vida, qué es valioso, y a qué le voy a dedicar, mi tiempo, porque mi tiempo, es mi vida, y cómo voy a mejorar, cada día, en estos aspectos, para acercarme, a mis objetivos, sencillo, hola Fernando, cómo, qué bueno que estás por aquí, el sueño, y los deleites del vulgo, no es aquietarse, no es ser exitoso, caminar, mejorar, y avanzar, eso es ser exitoso, mira qué interesante, hay personas que prefieren, el sueño, es decir dormir, los deleites, etcétera, son personas que son infelices, lo demuestran con sus actitudes, lo demuestran con sus acciones, son personas que están frustradas, son personas que están deprimidas, aunque no lo demuestren 100%, pero las personas que están siempre actuando, que son productivas, que están siempre avanzando, que están siempre caminando, que todos los días mejoran, esas son las personas felices, que dice Rafa, oye y leer tus libros, en el club de la mente, sería fantástico, sí, por ahí seguramente, voy a leer mis libros, en el club de la mente, saben, buena idea, buena idea esa que tienes, muchísimas gracias, el que está avanzando todo el tiempo, el que es proactivo, es feliz, el que está durmiendo, el que está descansando, descansando, el que prefiere la vagancia, es una persona deprimida, por dentro lo sabe, por dentro tú lo sabes, si prefieres la vagancia, si prefieres no hacer, si prefieres descansar, que dice Luis Enrique, ¿cuál es tu opinión Gabriel, sobre manejar principios bíblicos, en el desarrollo personal y empresarial? Bíblico seguramente, te refieres al libro de la Biblia, pues no sé, cuál será la pregunta, que bueno que están haciendo preguntas, oye está muy interesante, del capítulo de hoy, ¿cuál es tu opinión, sobre manejar principios bíblicos? No lo veo mal, no lo veo bien, simplemente, me parece fascinante, utilizar sabiduría, para mejorar, todo conocimiento, que te aporte a mejorar, es aceptado, todo conocimiento, que no te aporte a mejorar, es rechazado, así de sencillo, entonces si encontramos, muchos conocimientos, de hecho, a mí me encanta, en algún momento, incluso leía, todas las partes, de algo que se llama proverbios, todos los días, todos los, son 31 exactamente, y cuando lees los 31, 31 días del mes, uno cada día, hay un conocimiento fabuloso, una sabiduría extraordinaria, precisamente, de hecho, al respecto del estoicismo, de cómo, de que debes trabajar, todos los días, las personas ociosas, van a perecer, no van a tener ganancias, no van a tener felicidad, no van a tener abundancia, etcétera, y eso, ¿me entiendes? entonces, cuando tú lees, la Biblia, o un libro de desarrollo personal, o un libro de psicología, un libro de psiquiatría, son conocimientos, que cuando los implementas, si te aportan a tu vida, se convierten en sabiduría, y la aplicas, y te sirve para mejorar en tu vida, entonces, se trata de ese, el club de la mente, es algo de discernimiento, lo que te enseño, son los conocimientos adecuados, para que alcances el éxito, tú necesitas discernimiento, cuando lees un libro, de tal manera, que este discernimiento, te aporte, a tu vida, si te aporta es bueno, si no te aporta es malo, si te aporta acércalo, si no te aporta alejalo, sencillo, ¿qué más? son más miserables, quienes caen en el sueño, y en los deleites, que quienes nunca se rinden, y siguen avanzando, sencillo, fácil, práctico, exacto, son más miserables, los que se deleitan, en el sueño, eres una persona, que le gusta descansar, tiene sueño, pues puede ser, que esté bien, las estrellas, te digan que es bueno eso, no es bueno, no nacimos para eso, necesitamos descansar, claro, yo duermo 8 horas al día, te lo puedo decir, claramente, hay personas que dicen, tú no duermes, o que duermo 2 horas al día, no, duermo 8 horas, y además hago más que tú, le respondo a muchos, y no a todos les gusta, pero es importante, tener claro eso, las personas más proactivas, que siempre están avanzando, y produciendo, son las, son más felices, ahora pues, mientras la sangre está caliente, los vigorosos, han de caminar a lo mejor, ahorita, mientras estás vivo, necesitas avanzar, no descansar, necesitas caminar, no quedarte sentado, necesitas aprender, no pensar que ya lo sabes todo, necesitas escuchar, no pelear, e imponer tu pensamiento, necesitas aprender, si tú tienes 60 años, y que ya me lo sé todo, y soy el bajado del cielo, necesitas aprender, todo el tiempo, yo estoy aprendiendo todos los días, de ti, de tus comentarios, aprendo, de las personas que están a mi alrededor, aprendo, estoy dispuesto a aprender, todos los días, y todo el tiempo, la razón, no la tengo, solo la tienen los resultados, que estoy produciendo, y la razón, no la tienes, solo la tienen los resultados, que estás produciendo en tu vida, entonces, si haces un negocio, y vendes miles, tienes la razón, tu método es el correcto, si te vas a dormir, y eres feliz, tienes la razón, tu método es el correcto, ¿entiendes? Juan Lima, que dice, al pie del cañón, a seguir aprendiendo, muchísimas gracias, ya saben que lo subimos a YouTube, para que les llegan tarde, y compartan nuestras transmisiones, para que lleguen a muchas más personas, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y anota eso, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, es una frase de Seneca, me encanta, entonces, la brevedad de la vida significa, la vida es corta, o es larga, ¿para quién es corta? para las personas que no la, para las personas que no la aprovechan, es cortísima, y para las personas que la aprovechan, es larga, es suficiente tiempo, acuérdate lo que te dije al principio, solo tenemos una vida, pero si la vivimos bien, una vida es suficiente, piensa como has estado usando tu tiempo, piensa a quien le has dado tu vida, y piensa como puedes empezar, a utilizarla mucho más para ti, para producir, para avanzar, para construir, porque quien hace, es feliz, y quien duerme, está deprimido, sencillamente, ¿qué dice Juan? gracias por compartir, y por dedicar tiempo, y resumir los libros, para recibirlos ya masticados, saludos, muchas gracias a ustedes, la vida entonces, es como una historia, no importa cuánto dure, sino que sea, bien narrada, ese es el mensaje, del día de hoy, esa es la reflexión, de la brevedad, de la vida, de Seneca, Lucio, a Neo Seneca, no es, mi mentor, no es, mi, maestro, es mi, ídolo, al respecto, del estoicismo, y como vivir, una vida extraordinaria, nos vemos en un próximo episodio, esto ha sido el Club de la Mente, tú sabes que es el Club de la Mente, el reto por hacer, la biblioteca, más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, voy a leer un libro por día, es un reto, que junto contigo, quiero que nos convirtamos en leyenda, quiero que lo compartas a más personas, que lleguemos a millones de personas, que inspiremos a millones de personas, ¿por qué? porque quiero llegar a México, quiero llegar a Panamá, quiero llegar a Perú, quiero llegar a la República Dominicana, todos los países de Latinoamérica, e Hispanoamérica, y que me digas, wow, el Club de la Mente, es lo más increíble, que me ha sucedido en la vida, porque gracias a eso, ahora tengo una disciplina de hierro, mayor que cualquier otra persona, y cuando quiero hacer las cosas, las hago, porque es el mayor problema, la mayor frustración, no es que te falte leer, un libro, donde te dicen que cierras los ojos, no es que te falte, que alguien te dé un masaje, en la espalda, y que con eso vas a tener éxito, lo que te falta, es, tener la disciplina, para hacer todos los días necesarias, las cosas, que tienes que hacer, para tener el éxito, no es que tengas un bloqueo mental, lo que tienes es que no hacer las cosas, este es el mensaje de hoy, chicos, chicas, un saludo para todos ustedes, compartan como siempre, manténgase con nosotros, porque ese es el reto, ser extraordinarios, ser leyenda, ese, es el reto que tenemos, chicos y chicas, que dicen por aquí, mándame un saludo, desde Perú, de la selva, de Pichanaki, Jonathan, saludos para ti, que gusto que estés por aquí, Mauricio, me impresiona ver, que muchas personas, se conectan en directo, a ver videos sin contenido, y como unos pocos, seguimos este tipo de programas, tan fantásticos, muchísimas gracias Mauricio, estamos en contacto, compartan, lleguemos a millones, seamos leyenda, en dos años, no sé cuánto hace falta, para terminar este reto, no me importa, porque voy a hacer otro, y otro, y otro, quiero que tú me digas, que te hiciste extraordinario, porque tuviste disciplina, de hierro, no porque alguien te dio, un masaje en la espalda, no es el camino, el camino es disciplina, nos vemos muy pronto, estamos en contacto, esto fue el Club de la Mente, y mi nombre es Gabriel Blanco. Gracias.